Tras la inauguración el pasado jueves, por parte de la máxima autoridad municipal, el alcalde de Tormolinos, Pedro Fernández Montes, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, continúa desarrollándose la primera Feria y Convención Europea de Coleccionismo, European Convention for Collectors, y la 52ª Exposición Nacional de Filiatelia, Exfilna. Por primera vez en la historia del coleccionismo internacional en Europa, un evento reúne valores en filatelia, monedas y papel antiguo, en muchos casos muestras únicas, traídos por más de 80 expositores de 7 países. La verdad que nos ha sorprendido mucho porque han venido muchos comerciantes y del extranjero, y estamos muy contentos. Piensa que el coleccionismo así se reúne mucho de Europa, bueno de Europa también han venido algunos, es que vienen de todas las partes del mundo, entonces está bien porque así interactúan con otros y también comercian con la especialidad de uno con los de los demás. Entonces eso hace que los de Inglaterra, por ejemplo, se lleven cosas nuestras y promocionen un poco la cultura española, y al revés, nosotros también hacemos lo mismo, nos quedamos con cosas suyas y podemos... Pues que está muy bien organizada, sí, 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 está muy bien, el espacio es muy bonito, y vaya, en general está todo muy bien organizado, sí. Hombre, pues muy positiva, muy positiva, me ha gustado mucho, ¿no? Y me ha sorprendido la gente que ha venido, más que todo a nivel de comerciantes, que en el mundo de la filatelia es un poco, últimamente está un poco mal, ¿no? Y me ha gustado mucho. Claro, es importante, todo lo que se haga siempre es importante, para mover un poco el negocio. Está habiendo una demanda bastante importante, y la afluencia del público está siendo considerable. Está muy bien, está muy bien, claro que es importante todo lo que sea fomentar. El coleccionismo es bueno, porque el coleccionismo, además, detrás trae cultura, conocimiento. Interesante de ver. ¡Wow! Extraordinario, ¿eh? Deberían de hacer con lo mínimo cada seis meses. Una feria, aquí para adquirir, vamos, intercambio de todo, ¿bien? Muy bien, es la primera vez que vengo, hay mucho ambiente, hay muchos expositores, una representación de todo y es bonito. Está organizada por la ANFIL, con la colaboración de la International Federation of Stamp Dealers, la Asociación Nacional de Numismáticos Profesionales y la Federación Española de Sociedades Filatélicas. La feria y convención traerá a nuestro municipio entre 15.000 y 20.000 personas, y Torremolinos es el primer municipio de España que acoge esta convención después de su celebración en países como Francia, Alemania o el Reino Unido. En la elección del lugar de celebración, sobre todo, destaca que nuestro municipio es poseedor del 30% de la planta hotelera de la Costa del Sol, y en este contexto, la calidad de la oferta local va en perfecta sintonía con el precio y el buen servicio. Por otra parte, la cercanía con el aeropuerto de Málaga y conexiones con toda Europa hacen que nuestro municipio sea el lugar perfecto para este evento tan importante. Otro de los atractivos, sin duda, es la excelencia de la meteorología en estos meses de febrero y marzo, ya que su privilegiado clima permitirá a los asistentes a esta convención también disfrutar de Torremolinos, de su paseo marítimo y, por supuesto, del mundialmente conocido pescaíto frito, así como de otros atractivos que tiene nuestra localidad.